bueno al momento de hacer una de maniobra de este tipo una frenada brusca me lleva a pensar que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta no solamente son las pastillas o discos de freno sino que también el líquido y en este caso hoy te quiero hablar del líquido para frenos wonderlick este líquido para frenos es de tipo 4 a diferencia del de tipo 3 su punto de ebullición es más alto con lo cual es más apto para frenadas de emergencia en este caso como la que acabo de realizar yo es apto para todo tipo de vehículo y hay que prestar atención porque cuenta con una homologación de iran aita que figura en el envase con un número de registro único que está acá arriba con el certificado de homologación como autoparte de seguridad figura la sigla también y esto es muy importante porque lo que nos da es la seguridad de que en wonderlick antes vamos a tener este producto que cumple con todas las normas y todas las características para que el líquido de frenos de tipo 4 cumpla la función que debe cumplir en el vehículo por supuesto antes de pedirme no quiero dejar de recordarles que chequeemos periódicamente el nivel de este fluido que es muy importante y respetemos el cronograma de recambio oficial que está dispuesto en los servicios de mantenimiento por supuesto provisto por el fabricante del mismo esto es líquido para frenos wonderlick tipo 4 de wonderlick lubricantes